La vacuna consiste en una sustancia que se llama RNA, que es un ácido ribonucleico, que va a codificar o va a expresar una serie de partes del COVID-19 para intentar hacer que cuando se inyecte a las personas, estas personas hagan anticuerpos y células capaces de matar al COVID-19 y evitar que las personas se infecten. Esto nosotros lo haremos siguiendo un modelo muy innovador, que es utilizando unos modelos computacionales, seleccionaremos qué parte del virus SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad, son los mejores para ser introducidos en la vacuna. Luego, esta vacuna, esa es la primera parte innovadora, la segunda parte es que esta vacuna la coformularemos con nanopartículas. Y al coformularla con nanopartículas, esperamos que sea mucho más estable y mucho más potente para inducir tanto las respuestas de anticuerpos como las respuestas celulares. Probablemente, en pocos meses, aproximadamente 4 o 5 meses, podemos tener los primeros resultados en animales para comprobar si esta vacuna funciona o no.